muy buenos días buenos días porque estamos por la mañana bueno quiero decir que yo lo estoy grabando por la mañana cuando lo veáis vosotros pues no lo sé si lo veis por la tarde pues buenas tardes mirad aquí tengo todos estos ingredientes para hacer unos muffins de brócoli y no me digáis que no gusta el brócoli porque a lo mejor ni lo habéis probado que hay mucha gente que no sé qué le ha hecho el brócoli que está muy bueno y es muy sano y vamos a hacer unos pastelitos o unos muffins súper sanos y están ya os digo buenísimos mirad os voy diciendo los ingredientes aquí tengo como unos 200 gramos de brócoli un poco cocido y lo voy a chafar un poco para que no esté tan entero cocido pues lo tuve lo he tenido como 10 minutos o una cosa así de todas formas ahora va a entrar al horno con lo cual se va a cocer más entonces no hace falta tampoco mirad ahí tengo una sartén con un poco de aceite no mucho y le voy a poner una cebolla pequeña o media más grande cortada en brunoas vamos en trocitos pequeños hay que ir incorporando el lenguaje de los cocineros vale eso lo vamos sufriendo y aquí voy fijando un poco el brócoli para que no salga para que se reparta mejor porque ahora mirad aquí tengo no sé si lo veis aquí tengo los moldes y no sé cuánto cuánto voy a necesitar he puesto 6 pero no lo sé ahora lo calcularé porque algunas veces lo he hecho este pastel pero o lo hago en un pastel entero grande o lo hago en el molde más pequeño el pastel grande a mí me gusta también mucho pero así lo que hago es que si me como uno el resto los congelo ya hechos porque se me quema la cebolla y cuando me apetece pues lo saco lo descongelo en microondas y así pues no se parece que se reparte mejor que un pastel grande que también lo puedes guardar en porciones pero bueno bueno vamos a ir con esto le pongo una poca de sal otra poca de sal a tres huevos que tengo aquí un vaso de leche que en mi caso vegetal pero bueno lo podéis poner como queráis entera desnatada como si queréis poner mata o leche evaporada también quedan buenísimos unos 50 gramos de queso que este es queso feta pero le podéis poner el queso que os guste como si menchego por ejemplo o un queso que funda y yo tengo aquí una lata de atún porque no tenía normalmente este pastel lo hago con pollo con pechuga de pollo cortada muy pequeña se puede hacer con pollo o le puedes poner jamón york por ejemplo pavo o lo que te guste y ya veis pues pues un poco y ya está y especias las que os gusten y aquí tengo un poco de queso de fundir para ponerlo ahora por encima vale pues pues nada esto ya está más o menos ahora voy a decir los huevos esto se hace en nada voy a parar el horno que ya me está picando que ya ha llegado a la temperatura fijaros que mientras lo preparo se ha calentado el horno o sea que y ahora lo voy a meter a 180 voy a apagar ya con calor arriba y abajo y lo tendré como unos 20 minutos hasta que veamos que está bien que está bien gratinado están muy buenos probarlos y bueno y si no os gusta el brócoli de verdad que decís es que no puedo poner brócoli pues lo podéis cambiar por espinacas o calancín por la verdura que os guste con espinacas también está muy bueno berenjena la leche voy a poner la cebolla ya veis el aceite que lleva solo el de freír la cebolla llevaba muy poco dos cucharaditas o menos pimienta una poca un poco de ajo esto a gusto nuez moscada también le podéis poner cúrcuma curry si os gusta a mí para los pasteles estos me gusta mucho la nuez moscada el atún el atún era en aceite pero lo he escurrido lo más comodido lo podéis poner también al natural en caso de que no podéis tomar grasas y ahora voy a bueno voy a echarlo con la mano así mejor este queso se se pizca muy bien así con la mano ya sabéis que luego pongo todos los ingredientes abajo lo chafamos un poco que se mezcle bien no hace falta que esté triturado por supuesto yo este tipo de pastel de brócoli lo saqué a raíz de uno que me comí una vez en Ikea que me gustó mucho e intenté intenté sacar un un pastelito de brócoli y la verdad es que queda muy bueno y ya digo es con muy pocas calorías no lleva casi aceite si no le ponéis nata o no le ponéis leche entera bueno pues vamos a ir rellenando hay que ponerlos dentro de un molde para que no se abra el papel este por lo menos este molde al mojarse se abre le ponemos un poco de queso por encima y nos vamos al horno mirad este es mi botijo digo mi gato y siempre está aquí porque en este armario no tengo las golosinas y es un dragón mirad como está este ha hecho un cebollo siempre está pidiendo siempre está pidiendo bueno pues aquí están ya los he tenido 20 minutos a 180 y los últimos y 5 minutos más a 200 y no sé si arriesgarme a cortar uno porque todavía están muy calientes pero bueno vamos a probar es que así no se van a a sujetar hay que esperar un poco a que estén un poco más a ver como lo corto bueno no está mal no se me ha cortado muy mal mirad por dentro pero eso es que están muy calientes muy calientes todavía bueno pues ya sabéis si os ha gustado compartid la receta y si no estáis suscritos suscribiros la cocina de Isabelu ya lo sabéis hasta la próxima y un beso a todos bebestos asesos Gracias por ver el video.